Y además así lo establece la Constitución y el INE con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución. En la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa que va a haber una consulta, un ejercicio democrático. Es una paradoja, un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia, no quiere que nadie se entere para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador. Entonces, ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces, es realmente lamentable y muy cínico, porque ni los medios de información, nada, no hablan. Imagínense la importancia que tiene el que se pueda llevar a cabo una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe el presidente o que renuncie. es un hecho inédito, es reafirmar que la soberanía dimana del pueblo.